Hola, buenas a todos. Mi nombre es Asir Sanz y voy a continuar con esta serie de presentaciones de formación en el proyecto En la Isla, que versa sobre tecnologías emergentes en generación fotovoltaica, nuevas aplicaciones. En mi caso, trataré los conocidos temas de la agrifotovoltaica, la fotovoltaica flotante y quizás en un ámbito más amplio, los aspectos relacionados con solar heating and cooling. Pero antes de comenzar, me gustaría dar una pincelada sobre el contexto actual en el que se encuentra la energía solar fotovoltaica. La tecnología madura, un crecimiento a lo largo de estas últimas décadas, pues formidable, prácticamente al margen de crisis financieras, pandemias o la más reciente guerra en Ucrania. Pues ha tenido y se prevé que siga teniendo tasas de crecimiento admirables. Estas últimas cifras de Solar Power Europe no reflejan probablemente la evolución que se espera vaya a tener a lo largo de los próximos años. Y cualquiera diría que con esta carta de presentación, pues la fotovoltaica se encuentre en un momento espléndido, ideal. Y probablemente sea así, pero a esta lectura consideramos que le falta la otra cara de la moneda. Y es la del creciente problema de la contestación social que está habiendo en torno a este tipo de plantas. Las pequeñas plantas de la ceca, las 80 y los 90, pues han convertido en grandes plantas generadoras de energía que cuando tratan de instalarse en determinados entornos, pues están recibiendo una fuerte contestación social. Lo que en un inicio, pues probablemente estuviera muy focalizada en grupos ecologistas o asociaciones vecinales, pero que ya ha saltado al plano más administrativo y hay determinados municipios, comunidades autónomas, incluso resoluciones de tribunales supremos que están empezando a paralizar la construcción de nuevos parques. Y es que, bueno, el reto de la escarbonización al que se enfrenta la sociedad actual, pues va a requerir el gran despliegue de muchas energías renovables. Y en el caso de la solar fotovoltaica, pues el problema de la contestación social no es único, es algo que también afecta a otras fuentes renovables. Y va a ser un problema que en nuestro juicio ha venido para quedarse y un problema al que vamos a tener que dar solución. Pero bueno, por centrar el debate en torno a las aplicaciones fotovoltaicas, que es un objeto de esta charla, pues empezaré con la agrivoltaica. Bueno, agrivoltaica, agrovoltaica, agrovoltaics, hay muchísima terminología que se emplea en torno al concepto. Es autoexplicativo, pero bueno, para todos aquellos que no lo conozcáis, la AgriPB lo que pretende es hacer un uso simultáneo del suelo para cultivar, pues, diferentes tipos de cultivos agrícolas y también la generación de energía a partir de energía, a partir de soluciones solares fotovoltaicas. Y para quizás ilustrar esta tecnología, pues, esta imagen, que es algo antigua, pues ayuda a visibilizarlo muy bien. Supongamos que tengamos dos hectáreas de terreno y sobre las que queremos, pues, realizar un cultivo agrícola y también queremos generar energía. Bueno, pues, una opción es dividir esta parcela de dos hectáreas en dos parcelas independientes de una hectárea, ¿no? Suponiendo que en una, pues, cultivamos trigo, ¿no? En cuyo caso, pues, vamos a poder extraer el 100% del cultivo de trigo que nos brinda ese suelo, ¿no? En la otra hectárea adyacente, pues, podríamos instalar energía solar fotovoltaica y extraer de ella el 100% de energía disponible. En cuyo caso, pues, tendríamos el 100% de, ¿no? De la referencia de cultivo de trigo y el 100% de la producción de energía solar fotovoltaica. Si por contra, en vez de dividir el terreno en dos mitades iguales, ¿no? Lo que hiciéramos sería, pues, cultivar y producir energía con una solución al IPV en esa misma hectárea. Consideramos que, bueno, probablemente el cultivo agrícola no sería el óptimo, ¿no? Y estaría por debajo de esa referencia del 100% que comentábamos antes, pudiendo alcanzar en torno al 80% del cultivo. Y, probablemente, también la generación de energía se vería lastrada, ¿no? No alcanzaría ese 100% de producción, ¿no? Porque, si queremos posibilitar ambos usos, pues, probablemente tendremos que dejar más espaciado entre filas de paneles para que pase luz al cultivo y el cultivo pueda crecer de forma correcta y, probablemente, no podamos utilizar la totalidad de la superficie de suelo para cultivar. Habrá zonas ocupadas, ¿no?, por infraestructura fotovoltaica, ¿no? Pero creemos que también se podría alcanzar, pues, supongamos, un 80% de la energía inicial. Eso en esa hectárea, si en la hectárea, ya dado, seguimos el mismo planteamiento, bueno, pues, nos encontraríamos que podríamos llegar a producir ese otro 80% de trigo y ese 80% de energía, ¿no? De tal forma que, bueno, llegaríamos a una solución en la que, pues, produciríamos un 60% más de trigo y un 60% más de electricidad, ¿vale? En definitiva, podríamos sacar más valor de ese suelo. Esa es la idea sobre la que versa la AgriPIV, ¿vale? ¿Y por qué creemos que la AgriPIV va a estar en el debate? Bueno, porque tiene, como comentaremos a lo largo de la charla de hoy, pues, importantes características que a nuestro juicio hacen que vaya a estar ahí, igual que otras soluciones, ¿no?, que giran en torno al concepto de Integrated Photovoltaics o la integración de fotovoltaica en elementos, ¿no? Como vemos, la AgriVoltaica, pues, es una de las que va a estar aquí, ¿no?, junto a la integración de fotovoltaica en el transporte, la infraestructura, la flotante y la de la integración de fotovoltaica en edificios, ¿no? Pero, bueno, por centrar el tiro en la AgriPIV, bueno, diríamos que el futuro, en nuestro juicio, se presenta optimista, ¿no?, para la AgriPIV. En fin, como veremos a continuación, estamos en un momento de transición, ¿no?, en el que pasamos ese, o pasa de ser, un nicho de negocio a una tendencia que aparece reflejada ya en gran parte de los estudios. Es un sector que está recibiendo muchísimo interés y al que se están acercando, pues, muchísimos actores que no todos provienen de los mismos sectores, ¿no? En nuestro juicio hay dos sectores, digamos, tradicionales que se están acercando al nicho de la AgriPIV y cómo son el energético, ¿no?, y el de la agricultura, ¿no? Que no siempre se acercan con los mismos enfoques, ¿no?, y que en muchos casos, pues, bueno, tienen visiones diferentes o incluso en algunos casos contradictorias, ¿no? El sector energético ve en el sector AgriPIV o en el nicho del AgriPIV una oportunidad que desbloquee proyectos que tiene bloqueados o que se prevé que vaya a tener bloqueados, ¿no? Y el mundo de la agricultura quizás es un mundo que ve el AgriPIV pues de forma más genuina, ¿no? En la que esa solución fotovoltaica pues va a poder brindarle a ese cultivo una protección que a día de hoy no tiene, ¿no? Pero, como decía, bueno, son dos sectores diferentes que van a tener que entenderse en un futuro. En nuestro juicio también el futuro va a requerir de tecnología y de procedimientos específicos para dar solución a las necesidades del sector. A día de hoy se está utilizando la tecnología, como veremos, convencional y procedimientos convencionales que aunque sirvan, pues, bueno, están lejos del óptimo, ¿no? Lo mismo en cuanto a, pues, la homogenización de estándares y de normativas específicas, ¿no? De alguna manera creemos que va a suponer una gran oportunidad de negocio pero que los negocios tradicionales fotovoltaico y agrícola, pues, no van a poder ser, ¿no? Digamos, como con el concepto de business as usual, ¿no? Van a tener que emigrar a un nuevo concepto. Para dar una pincelada del mercado, bueno, lo decíamos antes, está pasando de ser un nicho a ser una tendencia, ¿no? A finales de 2012 era una tecnología que apenas llegaba a los 5 megavatios pico instalados en todo el mundo, ¿vale? En 2020 se estima que podría andar cerca a los 3 gigavatios y solo en el año 2021 se instalaron más de 14 gigavatios. Se espera que este año 2022 se instalen muchos más que 14, ¿no? Entonces, está en una fase de crecimiento exponencial. Sí, es verdad que en un principio creció en determinadas regiones al albur de las políticas públicas de apoyo, pero a día de hoy es un sector que crece sin ellas, aunque todavía se siga exigiendo políticas públicas que favorezcan su despliegue. En términos de las dinámicas que se dan en el exterior, creemos que, bueno, que va a haber muchas que lo van a favorecer, ¿no? Va a haber aspectos positivos que van a favorecer el despliegue y hay otros que creemos que no lo van a paralizar, pero que sí que es posible que lo ralenticen un poco, ¿no? Entonces, dentro de esos aspectos positivos creemos que el principal es el de la necesidad de dar respuesta al cambio climático. Estamos viendo cómo las condiciones de contorno sobre las que se realizan los cultivos, pues están cambiando de forma muy rápida y muy intensa y se cree que, bueno, pues que las soluciones agri-pivir van a poder ayudar a mitigar o incluso en algunos casos a anular el efecto dañino que estos cambios en el clima vayan a poder tener sobre los cultivos. El segundo de los aspectos que consideramos más favorables es la necesidad del despliegue masivo de energías renovables y todo lo que comentábamos antes en torno a las posibilidades que ofrece el agri-pivir para resolver las problemáticas que se están dando en el despliegue de esos grandes parques. El tercero es que el agri-pivir creemos que encaja muy bien con los nuevos módulos de negocio que se están gestando en torno a la fotovoltaica, el del autoconsumo de energía o el de las comunidades energéticas, que pueden ayudar a recuperar la actividad de zonas olvidadas o de zonas despobladas. Creemos que encaja muy bien con las posibilidades que puede ofrecer la agri-pivir. Y por último, pero no menos importante, es a raíz de la coyuntura actual, el resultado de la rotura de las cadenas de suministro en la época post-COVID o la reciente guerra en Ucrania, la necesidad para regiones o por lo menos para el continente europeo de fortalecer la seguridad en ámbitos agroalimentarios y energéticos. Creemos que son dos pilares que sustentan la agri-pivir y sobre las que puede ofrecer gran valor añadido. Por contra, lo hemos comentado antes, hay una gran contestación social, la agri-pivir es posible que mitigue algunos de esos efectos, pero no nos va a anular. Entonces es importante que se legisle bien, que se legisle de forma lo más homogénea posible y es importante a nuestro juicio también que la instalación de esos primeros parques agri-pivir se realice correctamente, que no cometamos errores que lastren la competitividad del sector. En cuanto a soluciones disponibles en el mercado, como en cualquier otro nicho de negocio o nueva aplicación o aplicaciones incipientes, hay muchísimas soluciones, no hay un único estándar, no se ve a corto un único estándar en cuanto a soluciones disponibles. En el caso de la agri-pivir, además, por localización, por tipo de cultivo, sí que se ve que cada solución puede presentar importantes características. Entonces, esto da lugar a una gran diversidad de soluciones disponibles, que no está mal, pero que sí es verdad que, ya en la postre, lastran un poco la competitividad de las soluciones, porque sobre todo los cálculos mecánicos complican la parte inicial del diseño de proyectos y lastran su competitividad un poco. En términos de regulación o de legislación, sí que hemos comentado que no hay una regulación predominante y que sí que es una regulación que se está haciendo estado a estado. Vamos a presentar aquí tres ejemplos, quizás el caso alemán sea el más acelerado. Tienen una DINESPEC específica que regula este tipo de instalaciones fotovoltaicas. No hace más que categorizar las diferentes soluciones agri-pivir que pueden existir. Se centra en los sistemas abiertos y fija una serie de requerimientos, requerimientos que deben de cumplir si se quieren considerar sistemas agri-pivir. Y que son, en esencia, estas que subimos aquí. El rendimiento agrícola de la parcela tiene que ser al menos el 66% del rendimiento de referencia, el genuino que hubiese tenido, ¿vale? Si no hubiese tenido ninguna solución fotovoltaica instalada en ella. Son soluciones que deben de garantizar siempre el uso agrícola, ¿vale? Y este es un hecho importante. O sea, se pone el foco en la actividad agrícola. Incluso se determina que la pérdida máxima de terreno por la instalación de sistemas fotovoltaicos no puede exceder el 10% o el 15% de la superficie, ¿vale? Y en base a ello establece una serie de categorías. Deben de siempre evitar la erosión y el daño al suelo. Incluso pudiendo llegar a exigir su desmantelación sin que eso afecte al mismo, ¿vale? Entonces, es una regulación que fija esos requisitos y que, como decía, pues se focaliza en la actividad agrícola, en el no daño al suelo. En el caso italiano, pues bueno, hay una intención también de regulación muy similar. Así que es la que divide o, bueno, establece diferentes tipos de soluciones y focaliza mucho también en hacer un seguimiento de esa actividad agrícola del suelo, ¿no? Incluso, pues pudiendo incorporar expertos agrónomos que haga un seguimiento de ese rendimiento y una vez más, pues aparece ese máximo de ocupación de área no agrícola, ¿no? Que no puede exceder el 30%. Y en el caso francés, pues bueno, la regulación aspira a tener un label, ¿vale? Que para su obtención, pues bueno, hace falta también cumplir una serie de requisitos. En el caso francés, pues se habla de que la tasa de cobertura no puede exceder un máximo del 50% de la superficie total cultivada, de otra forma que, pues parte de la parcela que tiene que quedar no aplicada a AgriPivir. Y que en esa parcela, pues la ocupación máxima de suelo por estos menesteres tiene que estar siempre por debajo del 10%. Incluso se llega a citar que tiene que haber una parte de esa parcela que puede ser utilizada como referencia para determinar el impacto de esta solución fotovoltaica en la producción agrícola, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues se focaliza una vez más en la actividad agrícola del suelo. Y bueno, en cuanto a necesidades de desarrollo tecnológico que desde Tecnalia vemos, como decía en un principio, el AgriPivir es una realidad a día de hoy. Se instalan gigas de plantas AgriPivir, pero eso no quiere decir que la tecnología esté 100% optimizada, ¿vale? A nuestro juicio hay cuatro aspectos clave que van a requerir un desarrollo tecnológico, una especialización tecnológica para soluciones AgriPivir, ¿no? En términos de módulos fotovoltaicos, por ejemplo, sabemos que se utilizan módulos habitualmente, se trabajan módulos convencionales, pero hay cultivos que exigen más grado de luminosidad, de semitransparencia. Está la posibilidad de utilizar módulos bifaciales, que no en todos los cultivos se pueden utilizar. Las zonas agrícolas sabemos que son más, sufre más el efecto del soiling, entonces va a haber una necesidad de láminas anti-soiling, puede que de láminas anti-reflectantes para soluciones de Vertical PV. Y bueno, todos estos módulos al final están en entornos en los que, pues hay químicos, hay fertilizantes que no son los habituales en plantas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, la particularización de módulos para aplicaciones AgriPivir creemos que va a ser un hot topic los próximos años. En el campo de las estructuras y seguidores o estructuras de soporte, seguidores, quizás este sea el aspecto que más haya evolucionado en estos últimos años, o el único. Y bueno, pues aquí sí que se han incorporado, ¿no?, pues gran parte de las necesidades que demanda el sector, ¿no? Y sobre todo que pasan por soluciones que posibiliten y que no compliquen las labores de explotación agrícola. Que sean soluciones robustas, ¿eh? Porque al final, pues bueno, son supraestructuras que están a altura y que tienden a estar, pues más expuestas a fenómenos de viento, ¿no? Pero son robustas, o tienen que ser robustas, pero a precios razonables, ¿no? Que no impacten el ecoe de las plantas, ¿no? Bueno, tienen que posibilitar, dar protección a los cultivos, no solo en términos de radiación, sino también de inclemencias meteorológicas, ¿vale? Y pueden incluso incorporar, pues, ventajas, como puede ser la recolección o el encauzamiento de las precipitaciones. En el campo de la cimentación e instalación, es un campo en el que, bueno, empieza a haber desarrollos y creemos que debe de haber más. En este aspecto creemos que soluciones y procesos de despliegue que sean respetuosos con las tierras, que puede que ya desde un principio sean zonas o tierras de cultivo, pues tiene que ser un mast, ¿no? Que permiten su instalación en suelos de diferente tipología, ¿vale? Y parcelas, como decía antes, que estén en producción, ¿no? Estamos pensando sobre todo en el caso de viñedos, de olivares, ¿no? De frutas de hueso, que son cultivos que, bueno, que no se regeneran todos los años, sino que están ahí, ¿no? Vivos. Y, por último, y no menos importante, el aspecto de la operación y el mantenimiento, ¿no? Las plantas Agri-PV son plantas que gestionan la luz y normalmente no tienen las características de funcionamiento de plantas fotovoltaicas convencionales, ¿no? Entonces, adaptar los sistemas de vigilancia, ¿no? De operación y de mantenimiento a las condiciones de contorno de esas parcelas en las que hay una producción agrícola, consideramos que va a ser una gran necesidad. Y, bueno, por concluir, pues, bueno, resaltar estas principales ideas, ¿no? Que el reto de la descarbonización y el gran despliegue que se está visualizando para la fotovoltaica va a requerir de nuevas soluciones. Que la Agri-PV en ese escenario, pues, va a tener una muy buena posición en la parrilla de salida, pero que va a requerir adaptar los negocios tradicionales, ¿no? De generación de energía y de cultivo de suelo. Que el sector, aunque en un principio se desarrollaba, pues, al albur de, digamos, de ayudas públicas, y aunque a día de hoy se sigan demandando, ¿no? Por que todavía no sea, pues, 100% competitivo, lo que sí estamos viendo es que se está desarrollando sin mayor problema en un ámbito, además, global. Y que los factores, bueno, externos que puedan influir en su despliegue, pues, creemos que van a favorecerlo en los próximos años. Existen muchísimos competidores con soluciones muy, muy diferentes, pero que, bueno, pueden tener sentido para determinadas localizaciones, regiones, climas o cultivos. Y que, bueno, aunque en términos de regulación no haya un único estándar, sí es verdad que todos van un poco por la misma línea, ¿no? Por la línea de proteger, sobre todo, la actividad agrícola del suelo. Y, bueno, que aunque todavía no haya dispositivos específicos para agribivir, bueno, que creemos que hay un campo de optimización importante en el apartado de módulos, de estructuras, de cimentaciones y de actividad en torno a la operación y el mantenimiento. Y pasamos a la segunda parte de la presentación, en la que presentaré la energía solar fotovoltaica flotante, ¿vale? Un poco siguiendo el mismo criterio, quizás sin entrar tanto en profundidad en algunos de los aspectos. Pero empecemos de la misma manera, ¿no? Es autoexplicativo, pero, bueno, para aquellos que no lo conozcáis, la fotovoltaica flotante va de instalar plantas fotovoltaicas convencionales en láminas de agua, ¿vale? Láminas de agua que pueden ser láminas de agua dulce o solar, ¿vale? Estas plantas tienen, en principio, los mismos componentes que una planta convencional, módulos fotovoltaicos y elementos de lo que comúnmente se denomina balance of system, pues cableados, estructuras, inversores, evacuación. Pero, además de esos componentes, bueno, pues tienen una serie de elementos que posibilitan que estas instalaciones floten en esa lámina de agua, ¿vale? Y que principalmente son los flotadores, las líneas de amarre y los anclajes, ¿vale? Que son los que, digamos, que permiten que la instalación no solamente flote, sino que esté asegurada. Al igual que en el caso de la AgriPB, con la que además, bueno, pues tiene muchísimas similitudes, el caso de la fotovoltaica flotante también, pues bueno, es una aplicación de la energía solar fotovoltaica que hace una década, pues prácticamente no existía, que se convirtió en un nicho de negocio, sobre todo en el entorno de aguas interiores, de reservorios de agua dulce, pero que está empezando a aparecer en todas las estimaciones, ¿no? En todos los estudios que se hacen sobre cuál va a ser el futuro de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Aunque, como bien decía, pues se ha desarrollado sobre todo en aguas interiores, entonces, bueno, sí que hay, comienza a haber desarrollos que empiezan a mirar a mar, que empiezan a mirar a mar en entornos protegidos, pero también en mar abierto. Creemos que es un sector que puede beber del aprendizaje de otros sectores, como pues el de la agólica marina y el de la agricultura. Y al igual que ocurría en AgriPB, en términos exclusivos de elementos fotovoltaicos, creemos que, bueno, que a día de hoy sobre todo se utiliza tecnología terrestre, tecnología terrestre que se lleva a estas condiciones de entornos marinos, ¿no? o de entornos en los que pues existen láminas de agua y que, bueno, aunque funcionen, pues pueden estar lejos de tener un comportamiento óptimo en lo largo de toda su vida. Y una vez más, el aspecto de la homogenización, de la necesidad de tener estándares y normativas específicas para AgriPB. Una vez más, una gran oportunidad que requiere de un aprendizaje y una adaptación de las soluciones fotovoltaicas actuales. Por dar una vez más una pincelada del mercado actual, ¿vale? Aquí podemos ver bien cómo hace apenas una década, pues bueno, empezaban las primeras instalaciones, sobre todo localizadas en un ámbito geográfico, pues, asiático, diría así. China, Taiwán, Japón, Vietnam, Corea, Tailandia, ¿vale? Son los países, digamos, que han aglutinado, sobre todo, las plantas de mayor potencia hasta la fecha. Y, bueno, empieza a haber ya plantas también en suelo europeo, o en un ámbito europeo, sobre todo en Países Bajos, pues ha sido muy activa en el desarrollo de esta tecnología en el ámbito europeo. Pero también hay, y empieza a haber ya, pues grandes plantas fotovoltaicas flotantes en otros países, en Portugal, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, que están viendo la luz. Como decíamos antes, sobre todo, bueno, pues por las condiciones de contorno y de seguridad del campo generador, los ámbitos en los que, pues, más se ha desarrollado han sido las láminas de agua dulce, en las que, bueno, pues se instalan flotadores que albergan luego los módulos y que se conectan entre sí para generar esos generadores de energía y que habitualmente se han instalado en balsas de riego, que además, pues, a los que además favorecen, pues, evitando la evaporación de agua, en zonas en las que hay ya infraestructura eléctrica de evacuación, como puede ser el caso de presas, ¿no? Esas han sido, digamos, las aplicaciones, esas han sido a la vez, ¿vale? Del despliegue, digamos, de plantas fotovoltaicas flotantes. Pero como decía antes, pues, bueno, empieza a haber ya desarrollos específicos pensando en condiciones de mar abierto, ¿no? Y aquí os presentamos, pues, dos de ellas, ¿no? En el caso de Ocean Sands, dos círculos en los que se depositan los módulos encima de una membrana, ¿no? O otros conceptos, pues, más rupturistas, como este, como es el caso de SolarDag, ¿no? Como veréis, entre soluciones de lo que se denomina inland waters o láminas de agua dulce y las que están pensando ya en condiciones de mar abierto, pues, bueno, el sobrecoste, digamos, de las estructuras que soportan al final los módulos, pues, es lo que a día de hoy, ¿no? Lastra más la competitividad de estas últimas. Pero al igual que comentábamos antes, ¿no? Pues, la situación del sector en cuanto a las necesidades de adaptación del producto es amplia, ¿no? Y a nuestro juicio, en el caso de la fotovoltaica flotante, pues, se va a requerir que la totalidad de la cadena de valor, digamos, de la fotovoltaica adapte su producto, ¿no? Empezando por la captación, ¿no? Aunque los módulos actuales para aplicaciones terrestres funcionen en un ámbito marino, sabemos que el ámbito marino es muy duro en términos de, pues, bueno, estrés mecánico, en términos también de, ¿no?, de la exposición a la sal, en términos de fouling, en términos de, eso, de limpieza, es algo que también esto se adapta, puede extenderse también a los equipos de conversión de energía, ¿no? Y los inversores van a poder funcionar en un ámbito marino o en ámbitos, digamos, de presencia de agua, ¿no? Pero sabemos que la durabilidad de los mismos no va a ser la misma. Y esto no es algo exclusivo de ámbitos marinos, sino también es aplicable a reservorios de agua dulce, en los que, bueno, pues las aguas, al final, pues, pueden provocar defectos, digamos, de funcionamiento prematuro en elementos de conversión, ¿no? Lo hemos comentado antes, la suciedad en estos entornos, la biodiversidad de algas, de, vamos, también de fauna, suele ser más elevado y esto es un aspecto que afecta de lleno en la operación y el mantenimiento de estas plantas, algo que también es extensible, una vez más, a los elementos de flotación, los flotadores deben de garantizar la supervivencia de estas plantas al menos por 20, 30 años. Entonces, estamos hablando de flotadores que van a sufrir el embate del clima, de un clima cambiante y de un clima, además, pues, bueno, embravecido, ¿no?, a raíz de los acontecimientos del cambio climático, pues, de aquí a 30 años, algo también que va a implicar cambios en los fondeos existentes, ¿no? Son aspectos que van a implicar cambios en los sistemas de flotación, de fondeos y de la cadena de valor fotovoltaica tradicional. Y, por último, pero no menos importante, también está el impacto en el medio, ¿no? Al final, los reservorios de agua, dulce o solada, son ámbitos en los que, bueno, pues, existe una flora, una fauna, insisto, cuya supervivencia se debe de garantizar, se debe de supervisar y, bueno, cuando se habla sobre todo de la tecnología actual, pues, bueno, estamos hablando de elementos, por ejemplo, de flotación, que son elementos de flotación que afectan al agua, ¿no? Son de plástico y que afectan al agua y que eso a largo plazo, pues, va a tener un efecto. Y en este preciso momento, pues, bueno, pues, queríamos presentaros una actividad que se ha desarrollado en parte en el proyecto NERISLA y que ha sido el test de una solución fotovoltaica flotante desarrollada por Tecnalia en colaboración con RDC y que, bueno, es esta solución que os presento aquí, ¿no? Es un módulo solar fotovoltaico integrado en un flotador de hormigón UHPC de altas prestaciones, ¿vale? El hormigón UHPC es un hormigón, como digo, de muy buenas características técnicas para trabajar en entornos marinos y ha sido ampliamente utilizado por la RDC para construir bateas mejilloneras y, bueno, pues, esto es la posibilidad de traer un concepto que se patentó en 2021 y sobre el que se instaló, pues, una lámina, digamos, de fibra de vidrio que incorpora un módulo fotovoltaico que se integra en el propio flotador y que tiene muy buenas prestaciones en entornos con presencia de sal y en comportamiento energético para, digamos, medio y largo plazo. Entonces, bueno, en el marco del proyecto NERISLA se construyó un prototipo de unos 8 metros cuadrados que se instaló en el mar Cantábrico, concretamente en el puerto de Mutrico. También un puerto que, en la foto que os presento aquí, pues, bueno, está tranquilo, ¿no? Pero que está protegido por un gran muelle, ¿no? Un gran muelle que en días de mar, pues, bueno, sufre el embate de olas muy significativas, ¿no? Pues, bueno, nos fuimos a probar este concepto de planta fotovoltaica flotante para entornos NERISLA, a una localización, digamos, dura, ¿no? Dura y en la que ya se había probado una batea, ¿vale? De UHPC, cercana a ella, ¿vale? Pues, este es el muelle que os comentaba con anterioridad. Esta es la localización de la planta fotovoltaica de 8 metros cuadrados que hemos instalado. Esta es la posición de la batea. Y, como veis, pues, bueno, en días de mar bravo, pues, bueno, la localización es bastante exigente. Y, bueno, las primeras pruebas, pues, bueno, hemos visto que hay un buen comportamiento del sistema en su conjunto. Que la verdad es que el fouling que hemos observado no es para nada crítico. Se han empezado a ver ya, bueno, pues, aspectos a los que vamos a tener que prestar especial atención, como es el tema de la abrasión entre flotadores. Y, bueno, de momento, los resultados que hemos obtenido, la verdad es que son muy satisfactorios, ¿no? En términos de funcionamiento energético y de funcionamiento, digamos, global del sistema de flotación. Y, para concluir, y muchas de las conclusiones que presenta aquí probablemente resulten familiares del apartado anterior, como bien decía, son dos aplicaciones, la agripe y la flotante, que beben de las mismas, digamos, tecnologías y, por lo tanto, presentan las mismas, pues, los mismos retos, ¿no? Incluso oportunidades, ¿no? La oportunidad de la descarbonización y el gran despliegue de la fotovoltaica, pues, va a suponer una gran oportunidad también para la fotovoltaica flotante. Ofrece características interesantes, sobre todo porque permite la no ocupación de suelo fértil. Entonces, bueno, al igual que la agripe y vi, pues, bueno, resuelve esta problemática con la que se están encontrando grandes plantas fotovoltaicas, va a requerir también, una vez más, adaptar los negocios tradicionales. La fotovoltaica, pues, va a tener que incorporar aquí la cadena de valor de aplicaciones, digamos, en entornos marinos o entornos de agua y consideramos aquí que aprovechar las sinergias de la eólica marina o de la agricultura va a resultar, pues, francamente interesante. Como decíamos, aunque en un inicio sí que tenía un sesgo muy asiático, ¿no? Bueno, hoy en día se está desarrollando en un ámbito global sin mayores complicaciones, más allá de los ya citados problemas tecnológicos o de necesidad de regulación. Existen también, al igual que en el caso de la agripe y vi, una amplia gran gama de soluciones. No hay un claro ganador, aunque se pronostica que haya conceptos que empiecen a resultar ser tendencias de mercado durante los próximos años. Y, bueno, una vez más, la necesidad de particularización de componentes tecnológicos, ¿vale? Se está utilizando tecnología terrestre, funciona y posiblemente en muchos casos no hay problemas, pero en algunos otros los dará, ¿vale? Sobre todo los problemas de durabilidad a medio o largo plazo sabemos que van a aparecer en la cadena de valor de elementos fotovoltaicos. Y, por último, hemos incluido en el orden del día de esta charla lo que se denomina solar heating and cooling, o calefacción y refrigeración solar, ¿vale? Es algo que quizás exceda el ámbito solar fotovoltaico, pero nuestro juicio está, o va a estar muy relacionado con, con el mismo, ¿vale? Sobre todo ligado a la necesidad de la carbonización del sector del calor, ¿vale? Una vez más, bueno, está dentro del mundo de la integración de la fotovoltaica, ¿no? Ligado a que, bueno, los edificios al final están muy ligados a las necesidades de calor y frío y la integración de fotovoltaica a los mismos, pues, bueno, va a favorecer, ¿no? La existencia de soluciones de solar heating and cooling, ¿no? Pero a nuestro juicio sí que es un sector que está algo infravalorado a día de hoy. Como luego veremos, pues, los edificios son muy demandantes de energía y además gran parte de esta energía pues es para satisfacer necesidades de calor o de frío. Entonces, bueno, ahí hay un sector, el sector del calor, que es muy dependiente del carbón a día de hoy y que la coyuntura actual, pues, ya vemos que va a requerir, ¿no? Un cambio. Y a nuestro juicio, pues, bueno, hay un escaso acercamiento de los fabricantes del mundo, del sector del calor, a estos conceptos, ¿no? De sistemas más complejos que incluyan energía solar en vertientes fotovoltaica, térmica o híbrida para electrificar, digamos, el sector del calor. Y, bueno, por dar una pincelada del contexto, un poco lo que ya comentaba anteriormente, ¿no? Nuestros edificios son un agujero de calor, un agujero de energía y un agujero de calor. Demandan muchísima energía. Se estima que en torno al 40% de la energía que demanda nuestra sociedad es para satisfacer las demandas de nuestros edificios. Y, como decía, entre un 60% a un 80% de esta energía es para satisfacer cargas térmicas, ¿vale? La Unión Europea es muy conocedor de esto y dentro de su estrategia de edificios de impacto energético nulo o edificios sostenibles, pues es uno de los pilares que pretende atacar, ¿no? A nuestro juicio, la energía solar, como decía antes, en vertientes eléctrica, térmica o híbrida y la combinación con bombas de calor, pues va a jugar un papel muy relevante en todo esto. ¿Y por qué creemos que estas soluciones híbridas van a ser un elemento clave en la descarbonización del sector del calor de los edificios? Bueno, el primero es porque, desde un punto de vista de captación de energía, fijaos en la figura que estoy presentando aquí, solo aprovechamos el área azul de la energía que nos llega. Esto es el espectro de la energía solar, ¿vale? que nos llega a nosotros y nosotros con soluciones fotovoltaicas únicamente aprovechamos en torno al 18-20% de esta superficie, ¿vale? El resto de la energía, a día de hoy, se desaprovecha. Esto es un lujo que no deberíamos poder permitirnos, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista de colección, creemos que hay un potencial oculto al que debemos de meterle mano. El segundo es que en soluciones de energía renovable, normalmente cuando los los báferes de energía, las baterías, los depósitos están vacíos, tendemos a incorporar sistemas de backup que incrementan el coste de las soluciones y lastran la competitividad de los sistemas en su conjunto. Por eso creemos que soluciones que incorporen el backup como parte de la misma solución pueden tener muchos empleos. Y es ahí donde, bueno, hace unos años en colaboración con Energy Panel Tecnalia desarrolló lo que se denomina solución Handel que no es más que una colección híbrida a partir de colectores híbridos fotovoltaicos térmicos, ¿vale? Que se conectan a una bomba de calor dual que aprovecha ese calor residual que extraemos de los paneles y la energía eléctrica que provienen de los mismos para mover una bomba de calor de forma inteligente con un control que hace funcionar a la solución en su conjunto. En términos específicos, cada uno de estos elementos colector, bomba de calor y control integral pues bueno, incorpora una serie de ventajas. A modo de resumen, estas que tenéis aquí. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas pero bueno, por citar algunas de las características más diferenciadoras diría que cuando un módulo fotovoltaico convencional extrae el 18-20% convierte el 18-20% de la energía que llega a él aquí estamos hablando de al menos un 60% de la energía de ahí para arriba, ¿vale? En términos de bomba de calor bueno, en comparación con bombas de calor aire-agua aquí estamos hablando de bombas de calor que se alimentan de forma térmica de un calor que ya de por sí es residual que es una pérdida y luego además no consumimos energía de la red eléctrica para mover esa bomba de calor con lo cual en gran parte del año digamos que estas bombas de calor funcionan sin coste alguno sin coste energético alguno con COP envidiables y la razón principal de todo esto radica en que hay un sistema de control integral que de forma inteligente hace funcionar a ambos sistemas el solar y el de la bomba de calor en en su conjunto garantizando bajos costes operacionales un alto rendimiento y un y un idéntico confort para el usuario final esta es una tecnología que como comento se desarrolló hace ya un tiempo y que se ha ido probando en varios proyectos y concretamente este proyecto Sudoket cuyos datos os voy a mostrar rápidamente ahora pues se testó una solución de la tecnología Handel en un edificio del sector terciario para una aplicación de climatización a calor y frío en en un clima en un clima continental atlántico continental el objetivo del del proyecto era instalar una solución Handel como decía en en una aplicación sector terciario o sea space heating and cooling localizada en en Burdeos el edificio se componía de 122 metros cuadrados para oficinas cocina pequeño pasillo y una y una sala de reuniones que esperábamos que demandara en torno a 122 kilovatios hora metro cuadrado y año de calor y en torno a 13 kilovatios hora metro cuadrado año de frío con unas potencias de en torno a 16.4 kilovatios de calor y 7.7 kilovatios de frío son potencias máximas con una con una solución terminal para para aportar el calor y el frío basado en en Frank Oils y con apenas restricciones tanto en en la parte de digamos de colección de energía o de captación de energía como la de almacenamiento bueno entonces se desarrolló esta 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 solución basada en 12 colectores híbridos 4 módulos fotovoltaicos una batería aérea para posibilitar dar el el calor necesario en invierno y el frío el frío excesivo en verano una bomba de calor reversible dos depósitos dos depósitos de de agua caliente o fría y un y un un control un control integral del sistema estas son fotos de que que caracterizan el la construcción del de la solución la instalación que fue justo justo en época de pandemia y que el equipo hizo un gran trabajo y bueno para que veáis los resultados de un día bueno pues aquí mostramos un día tipo ¿no? de funcionamiento de la máquina concretamente el 4 de mayo del año 20 en la que bueno tenemos una generación que es la que se ve en azul un consumo de la bomba de calor que es el rojo una energía inyectada o aportada en la red que es la gris y una temperatura en el depósito que es la línea amarilla ¿vale? y una un calor demandando por la aplicación que es esta línea negra entonces bueno en términos generales diríamos que aquí la solución fotovoltaica solución híbrida perdón pues genera en torno a 25 kilovatios hora de electricidad y 82 kilovatios hora de calor que la bomba de calor consume en torno a 33 kilovatios eléctricos y aporta en torno a 116 kilovatios hora térmicos y que la red en este día bueno pues se han consumido en torno a 8.9 kilovatios hora esto arroja unos indicadores que son los que se ven aquí y que es que bueno la solución en este día ha alcanzado una tasa de autoconsumo eléctrico de en torno al 92% una tasa de autonomía autarquía que que se queda en el 77% y una tasa de energía renovable vale del 95% vale son grandes valores para un día pero bueno los del periodo la verdad es que están alineados vale fue un periodo de ensayo complicado como decía antes en la época de COVID con un edificio pues o infra utilizado o no utilizado correctamente como muchos de los edificios en los que vivimos pero bueno a lo largo de este periodo bueno esperábamos un comportamiento y obtuvimos uno esto es algo habitual cuando se hace una experimentación contra una referencia basada en simulación pero bueno por concluir diríamos que el periodo de testing bueno con sus más o con sus menos fue complejo pero estuvo bien en este periodo se generaron en torno a 6 megavatios hora de electricidad y en torno a 20 megavatios hora de calor podemos decir que la bomba de calor estuvo funcionando prácticamente de forma gratuita en el periodo con unas un indicador que que es que es digamos el funcionamiento de la bomba de calor es el seasonal performance factor arrojando un 5.1 y con unas tasas de autoconsumo que fueron para la totalidad del periodo en torno a 55% entonces bueno es un ejemplo de como un edificio en el sector terciario pues puede ser prácticamente autosuficiente en términos de calor ¿vale? electrificando la solución y sobre todo descarbonizándola ¿no? y en términos generales bueno un poco en la misma línea que en el caso de la gripe y la flotting creemos que la descarbonización del sector del calor era en la época de preguerra ucrania un un mast para para nuestra sociedad pero bueno ahora viendo la gran dependencia ¿no? de energías digamos fósiles pues todavía todavía más y y que esa descarbonización del sector del calor y de la y de la descarbonización de la actividad de nuestros equiparios puede favorecer la instalación de soluciones fotovoltaicas distribuidas en las que pues la fotovoltaica de forma aislada o la fotovoltaica con térmica o la híbrida siempre de la mano de bombas de calor pues van a van a tener una gran oportunidad bombas de calor y gestores energéticos que al final es un poquito la 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 idea de de que todo funcione a una pues van a van a van a favorecer el despliegue de la solar en su conjunto que hay factores externos como decíamos antes que lo van a favorecer que existen en el en el mercado muchas soluciones hay bombas de calor que incorporan solar pero siempre de forma aislada o de forma no integrada que requieren todavía en nuestro juicio de una mejor integración y optimización y que bueno aunque no haya estándares al igual que en el caso anterior aquí la aquí sí la cosa sí está más sencilla ¿no? de integrar y finalmente que bueno que empieza a haber muchísimos proyectos ya no desde un ámbito más científico tecnológico sino de de compañías que empiezan a sacar productos pues que empiezan a ser competitivos ¿no? y que bueno creemos que van a ser una gran oportunidad para el despliegue de todas estas energías y con esto bueno finalizo esta presentación y espero que os haya resultado interesante y para bueno cualquier aclaración o cualquier contacto ahí tenéis los detalles un saludo un saludo o o o o Gracias.